¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Pablo y de lo que quiero hablar hoy con ustedes, lo que quiero compartir es comentar un poco sobre el tema de registro de marca en general, para productos, para negocio, para Amazon, para servicios, para lo que ustedes crean conveniente y vamos a comentar un poco, voy a responder algunas preguntas, consultas en relación a, sobre todo, cómo registrar una marca en Estados Unidos. ¿Ok? Estoy haciendo este video porque quiero saber si hay interés o no para de esta forma crear un tutorial en el que les explico paso a paso cómo pueden constituir o crear y registrar una marca en los Estados Unidos para su negocio. Está enfocado básicamente para gente que tal vez vende en Amazon, gente que desea entrar o vender en el mercado americano y le parece relevante, obviamente, registrar una marca. ¿Vale? Espero que estén bien y comenzamos. Estoy compartiendo esto en diferentes plataformas. Estoy en Facebook como Pablo Pereira, en Instagram también estoy como Pablo Pereira, en YouTube como Pablo Pereira igual. ¿Ok? Entonces, cualquier consulta o duda pueden buscarme en redes sociales. Espero que estén teniendo una buena noche, buen día, buenas madrugadas, depende de dónde nos estén viendo. Vale. Voy a comentar cinco puntos relevantes relacionados a, porque es importante el registro de una marca. ¿Ok? Vamos por punto número uno. Protección legal. ¿Ok? Obviamente, el registro de una marca nos genera una protección legal. ¿Ok? Por lo cual nos obtiene un derecho exclusivo a utilizar esta marca. Lo que significa es que nadie va a poder utilizar esta marca sin nuestra autorización. ¿Ok? El proceso de registro de marca en los Estados Unidos, sobre todo, lleva en torno de más o menos de un año. ¿Ok? Sí, los registros legales van entre ocho y nueve meses. Y luego, la publicación, la verificación, si hay alguna rectificación o no, son unos tres o cuatro meses más. Lo que termina más o menos dando un proceso general de un año de registro de marca. Un poco más adelante, en este live, les voy a ir comentando, por eso, unos requisitos y los paso a paso para registrar una marca en los Estados Unidos. ¿Ok? Vale. Otro punto importante. Propiedad intelectual. ¿Ok? Una marca registrada es considerada un activo de propiedad intelectual, al igual que otros activos empresariales como patentes o derechos de autor. ¿Ok? Una marca, esto es importante, una marca registrada también puede ser valorada, vendida, transferida o licenciada. Es sumamente importante. Cuando, por ejemplo, cuando uno crea un negocio o comienza a vender en Amazon, basado en mi experiencia, y esta es la importancia del private label o del marca privada en Amazon. ¿Por qué? Porque tú, al comenzar a vender productos, distribuir productos con tu propia marca, si tú haces las cosas medianamente bien, y los productos y la marca, el negocio comienza a funcionar, y tú tienes un registro legal de la marca, en algún punto, ¿ok? Tú puedes vender los productos que están dentro de este paraguas de marca, por así decirlo. ¿Ok? Y, obviamente, hace de que el negocio sea mucho más seguro y exponencial. Hay gente que se ha dedicado... Déjame, voy a prender el aire. Estaba frío, ahora está caliente. Me parece que es el café que estoy tomando también. Ok. Hay mucha gente que se dedica... No hay mucha gente, pero hay gente que se dedica, por ejemplo, en Amazon, a lanzar líneas de productos, construir una marca de estos productos, y luego vender el paquete completo de marcas y productos. ¿Ok? Obviamente, se requiere un expertise y se requiere un conocimiento medianamente o previo de cómo hacer un lanzamiento, cómo vender productos, y además de esto, cómo constituir y cómo hacer que esta marca, más allá de solo la marca, tenga un concepto que sea atrayente o que atraiga a otras empresas que se compren tu negocio, tu marca. ¿Ok? Otro nivel. Pero, bueno, se puede hacer eso también a través de registro de marca. No solo para Amazon. ¿Ok? En general, si tú estás construyendo un negocio de marketing, si tú estás construyendo una marca personal, es un poco más difícil. Pero, estás construyendo algún negocio. ¿Ok? Tú puedes, tranquilamente, si tienes el gesto de marca, también agregarlo en el pack e incrementar el costo o el valor que podría tener el negocio. ¿Ok? Punto 3. Diferenciación y reconocimiento. ¿Ok? En un mercado competitivo, contar con una marca que se va a ayudar a diferenciar tu negocio de los competidores. Eso se ve, contiendo de regreso al tema de Amazon. Se ve muchísimo en Amazon el tema de la diferencia por productos con marca sin marca. Porque mucha gente dice, ah, pero tú voy a comenzar con marca privada. Es más difícil, es más bla, 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 bla. Es, obviamente, requiere un poco más de conocimiento el tema de crear la marca. ¿Por qué? Vas a tener que contactar probablemente fabricantes, diseñar el logo, diseñar la marca, verificar que la marca no esté siendo utilizada. Vamos a ver un poquito más adelante. Para que, de esta forma, la marca sea brandeada por acá en el producto y lo puedas comercializar. ¿Vale? Pero esto también es un diferencial importante porque hay mercados o hay nichos que están saturados. Y la mayoría de los productos o el gran volumen de los productos son productos que no tienen una marca. Que son productos, o hay legos, marca regular, sin marca. ¿Ok? Y tú colocando un producto con una marca diferenciada, con un concepto, bien trabajado. Además de esto, otro punto importante de traje esta marca es que genera más credibilidad. ¿Ok? Genera más confianza. Y si los productos que están ligados a esta marca, obviamente, tienen buena calidad, lo que puede comenzar a crear es de que exista mayor recompra, de que exista mayor recomendación del producto. ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes han comprado un producto? Y desde el empaque, desde la caja, desde el concepto, desde los detalles, ustedes ya han sentido, han sentido que ha pagado, o que pueden haber pagado más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la marca, a la hora de hacer la presentación del producto, de la caja, de branding, todo lo que ha colocado, les está dando, es como comprar un ejemplo, un ejemplo, un iPhone. ¿Ok? En realidad, estaba teniendo una conversación con un alumno, un alumno, y estábamos hablando justo de la caja, del producto que iba a vender, y me decía, Pablo, pero le pongo la marca o no le pongo. Le dije, bueno, ponla, pero va a depender del costo para que sea viable, porque lo que pasa es que quería poner una caja súper fácil, y me dijo, mira, vamos a aterrizar porque estamos en lanzamiento. ¿Ok? El hecho de que quieras poner una caja más fácil, más estiloso y todo esto, puede ser un segundo nivel. Lo importante es que, en un principio, la caja se vea bien. Ya recordé, quería colocar una caja de, era para un producto regular, por ejemplo, una taza, ¿vale? Y quería colocar una caja de madera. El concepto de la idea estaba bien, pero los costos no estaban cerrando. Le dije, vamos a colocar una caja un poco más simple, que tenga tu marca. Porque al final, la caja la bota. Y le dije, la única caja que yo veo que no bota es la del alco. Que hay gente que la revende todavía. ¿Ok? Sería súper interesante en algún momento, tú desarrollas un producto, desarrollas, y que la gente guarde la caja, ¿no? ¿Cómo hace con las cajas de los alcos? En general. Pero regresando al tema. ¿Ok? Diferente de reconocimiento. Es sumamente importante que, si encuentras un nicho, de lo que estaba comentando, si encuentras un nicho que está saturado, y tú detectas de que la mayoría de los productos que se están vendiendo en ese nicho, o tus competidores, no tienen una marca estándar, no tienen una marca registrada, tú introducir un producto con una marca registrada, y esto puede ser un diferencial sumamente importante. ¿Ok? Construcción de confianza y reputación, justo lo estaba comentando. Una marca registrada transmite confianza al consumidor. ¿Ok? Al tener una marca protegida legalmente, se muestra un compromiso con la calidad y consistencia de los productos o servicios ofrecidos. Esto ayudará, obviamente, a la reputación a largo plazo, y generará la lealtad a los clientes. Lo que quiere decir, más recompras y recomendaciones. Sumamente importante. Y punto número 5, la importancia de registrar o tener una marca. Y punto número 5, y lo menos importante, por ejemplo, punto número 5. Expansión y franquicias. ¿Ok? Si se tiene la intención en algún punto de expandir el negocio, ¿ok? O consideras crear franquicias o simplemente en algún momento vender parte de tu negocio. ¿Ok? El registro de marca es crucial. ¿Ok? Una marca registrada otorgará derechos exclusivos de uso a determinadas categorías de productos o servicios. ¿Ok? Lo que permite una expansión segura y protegida en diferentes mercados a través de acuerdos de franquicias. Entonces, les voy a comentar un poco el tema de... ¿Por qué es tan importante hoy en día el tema del registro de la marca? ¿Ok? Sí. Depende en qué país estés y a qué mercado vas a trabajar. Siempre recomiendo registro de marca. ¿Ok? Para todos los negocios. Ahora, los registros de marcas son por... En el caso de Latinoamérica o América en general, son por país. ¿Ok? Ejemplo. Quiero vender... Vendo en Amazon y vendo en Canadá y vendo en Estados Unidos. Viaje a hacer un registro de marca en Canadá y tengo un registro de marca en Estados Unidos. Pablo, vendo en Europa. ¿Ok? Hay una opción en Europa en la que es un poco más económico. Tú puedes registrar la marca en todos los países. Igual no es tan económico, digamos. O lo haces de forma independiente en cada país. ¿Ok? Un tip. Si ustedes están comprando o elaborando productos en China. ¿Ok? Y haciendo de que los chinos le pongan la marca a su producto y luego este producto sea revendido en otros marketplaces. O enviados a su país local con su marca. Pero le sale de origen. Mi sugerencia es de que hagan el registro de marca en China. ¿Ok? Esto va a evitar que los chinos copien sus productos. No. Los chinos copian los RIPO. Los chinos copian Nike. Copian los WITO. O sea, no va a evitar que te copien. Eso no va a ser... Ni hablar. O sea, si los chinos quieren copiar, te copian. Pero lo que puede ocurrir, y mucha gente no sabe... Suspenso. Es de que por ahí te toca un chino vivo. Y tal vez tú eres tu fabricante directo. Y tú estás produciendo un volumen interesante de mercaduría con tu marca. Y él se aviva y dice, ok. Tu marca no está registrada en China. Y este hijo de su madre registra la marca a su nombre o a la empresa de él. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, él lo que puede hacer es, de un día para otro decirte, ya no puedo venderte esos productos con tu marca. Y él pasar encima tuyo y comenzar a hacer estos productos de origen. Y tú tendrías que buscar otro país de producción. ¿Ok? Es un poco extremo, pero hay casos en los que esto ha sucedido. ¿Ok? Lo que puede ocurrir también es de que te cobre a ti un extra por utilizar la marca que ahora está registrada a nombre de él. Y te saque la jugada. ¿Ok? Entonces, si estás teniendo un volumen de facturación o de producción, mejor dicho, en China interesante, ve el tema de un registro de marca en China. Hay páginas que te brindan esos servicios. Les prometo hacer un video más adelante porque, como te he dicho, voy a estar haciendo video durante 30 días en mi canal. Y este es un video que después va a estar editado y cargado. Es un live. Me pareció mejor. Voy a probar diferentes conceptos y formatos para esto. ¿Vale? En mi canal de YouTube. Que también está haciendo grabar el video aquí arriba. Y les voy a hacer un tutorial de cómo registrar la marca en China. ¿Ok? Ahora, costo de registrar una marca en China. Entre 200 y 300 dólares, más o menos. ¿Ok? No es tan caro. Al final, es papel. ¿Ok? Lo único que te va a dar es la protección de que ningún chino se avive y registre tu marca a nombre de él y te saque de la jugada. ¿Ok? Que puede sonar tonto, puede sonar estúpido. Pero puede suceder. ¿Ok? Lo que no va a evitar, como acabo de decir, es que te copien o te falsifiquen. Eso, en China, creo que es legal. ¿Ok? Vamos con los pasos a paso. ¿Ok? Si hay preguntas, consultas, voy a ver. Eso lo respondo luego. ¿Ok? De lo que hay unas consultas por aquí. Las respondo luego. ¿Cuál es el paso a paso para registrar una marca en Estados Unidos? Perdón. Seguí en el tutorial. ¿Ok? Seguí en el tutorial paso a paso para hacer esto en mi canal. Así que, si me está siguiendo o si no, me siguen. Y, dependiendo de la cantidad de likes, voy a ponerle un valor. Ok, ok. Vamos a ponerle un valor. Sin like este video en mi canal de YouTube. A este live, que va a estar editado. Y hago el tutorial de registro de marca paso a paso en Estados Unidos. ¿Ok? Hablando de costos, antes de entrar en los detalles. ¿Cuánto cuesta registrar una marca en los Estados Unidos? Entre 600 y 700 dólares aproximadamente. ¿Ok? Hay varias formas de hacerlo. Bueno, puedes tú directamente hacer todo el proceso de forma. Todo se puede hacer por Moffman. Pero hay una opción en la que tú te encargas de llenar todos los documentos. ¿Ok? Tiene otra opción en la que puedes trabajar a través. O puedes dejarle esto a una empresa que te va a cobrar un poquito más. Ves los costos al final. Es diferencia de, creo que 50, 70 dólares. Y al final te conviene que lo haga la empresa porque lo hace mucho más formal. Sabes que los formularios van a estar bien hechos. Y es el trabajo de ellos y son especialistas haciendo esto. ¿Ok? Ya les voy a comentar qué empresa es en el tutorial. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer si van a registrar una marca en Estados Unidos es hacer la búsqueda de disponibilidad de la marca. ¿Ok? Es recomendable realizar una búsqueda exhaustiva para determinar si la marca que desea registrar está disponible. ¿Ok? Lo que se sugiere es entrar a la base de datos del USPTO. ¿Ok? Que sería, si me equivoco es United States, Patent, Trade o alguna cosa más. Se me fue el texto ahorita. Pero es básicamente donde está registrada todas las, donde está el BUL de registro de marcas y patentes en Estados Unidos. ¿Ok? Hay dos formas de hacer esta búsqueda. Desde mi experiencia. Uno, tú meterte directamente al USPTO. Voy a dejar un tutorial de cómo hacer esto en el registro de marca. Y ponerte a ver las opciones que tú has pensado para la marca, para tu negocio. ¿Ok? Eso sería lo primero. La primera opción. La segunda opción es entrar a Fiverr. Y en Fiverr, que es una página donde encuentras freelancers, puedes pagarle a un especialista para que haga el sourcing o el searching por ti. Que busque la marca. Que busque dentro del USPTO y otras páginas si la marca que tú deseas utilizar está disponible o no. ¿Ok? Esos son los dos caminos. Uno es gratis, que es buscarlo por tu cuenta. Y el otro es pagarle a alguien para que lo haga. Igual no es caro. ¿Ok? Yo estoy viendo en promedio una búsqueda regular por un especialista a cinco estrellas medio. Puede variar entre cinco y treinta dólares. ¿Ok? Dependiendo de la profundidad a la que quieras llegar con la búsqueda. Puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos es la media que he encontrado en precios. Ya no es caro. ¿Ok? Primero. ¿Ok? Punto número uno. Verificaste y la marca está disponible. Genial. Primer check. Segundo check o segundo punto. Preparar la solicitud. Una vez que hayas confirmado que la marca está disponible, debes preparar la solicitud de registro de marca. Esta solicitud debe incluir información detallada sobre la marca, como el nombre y dirección del solicitante. ¿Ok? Una descripción de los productos o servicios asociados a la marca y una representación gráfica de la marca si es necesario. ¿Ok? A ver, desde realizar el registro de marca, tienes varias opciones. ¿Ok? Lo más normal, porque cada opción tiene un costo que se va agregando. Si estás iniciando, lo regular sería registrar el nombre. ¿Ok? Puedes registrar el logo o puedes registrar la frase. O puedes registrar las tres cosas. Puedes registrar el nombre y el logo, que sería el diseño. Y la frase o el mensaje. Puedes registrar las tres cosas, puedes registrar dos, puedes registrar uno. ¿Ok? Lo regular, que cada uno obviamente es un costo que se va agregando. Lo regular es que se agregue, que se registre el nombre. ¿Ok? Ahora, aquí hay una parte que es clave. Nuevamente, suceso. La parte clave es la siguiente. A nombre de quién vas a registrar la marca. Ten presente de que si estás creando un negocio y deseas escalarlo. ¿Ok? Lo más, lo recomendable, mi sugerencia sería que registres la marca y que se esté ligada a una empresa. En este caso, Estados Unidos, a una LLC, si es posible. ¿Por qué? Porque si en determinado punto deseas transferir, vender o crear una franquicia con la marca, la marca va a estar ligada a una empresa y va a ser mucho más fácil el proceso. De que si está ligada a tu nombre, vas a tener que entrar con otro proceso legal para hacer que la marca que está a tu nombre pase a... o se hagan los cambios y pase y esté a nombre de la empresa. Algo más engorroso. Entonces, sugerencia. Crean la empresa en Estados Unidos. Les dejo un link en la descripción de este video de cómo hacerlo de forma online. En mi canal de YouTube tengo videos paso a paso de cómo hacer esto. Primero, tienen eso. Crean la empresa. Un par de meses. Es lo que demora. ¿Ok? 200, 300 dólares aproximadamente. Y luego, cuando registren su marca, que su marca esté ligada a esta empresa. ¿Ok? Entonces, ese sería el siguiente punto. Como les estaba comentando, prepararla, solicito. Hay nuevamente dos caminos. Lo haces tú o a través de una empresa que te viene el servicio. Esta empresa te va a simplemente hacer un cuestionario, un formulario. Vas a ir completando los datos. Y esta empresa se va a encargar de presentar este formulario para el registro de marca. ¿Ok? Están estos dos caminos. Punto número 3. Presentación de la solicitud. Una vez que hayas preparado la solicitud, debes presentarla antes del video. En este caso, la empresa lo haría a través del sistema de ellos. Y, en otro caso, tú seguirías el paso a paso del USPTO. Voy a crear un video explicando las dos opciones. ¿Ok? Van a ser dos videos. Entonces, lo que voy a crear va a estar pensando un poco. ¿Ok? Puedes presentar la solicitud en línea a través del sistema electrónico de USPTO. ¿Ok? Llamado Trademark Electronic Application System. Y, básicamente, deja asegurado de que todos los campos estén completos de la manera correcta y precisa. Y pagar las tarifas correspondientes. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Como les acabo de decir. Lo puedes hacer tú. O puedes hacer, o puedes controlar una empresa que lo haga. La diferencia, como les estaba comentando, son 50, 70 dólares. Al final, cuando ves la corriente de los costos. ¿Vale? Punto 4 del proceso. Examen de la solicitud. Después de presentar la solicitud, la USPTO realizará un examen para determinar si cumples con los requisitos o los requisitos de registro. Durante este proceso, se verificarán si existen conflictos con otras marcas registradas, si la solicitud cumple con todos los requisitos legales. Y este proceso puede llevar varios meses. Como les he dicho, en promedio son 7 a 9 meses. ¿Ok? Todo este proceso. ¿Ok? Punto número 5. Publicación de registro oficial de marca. Si la USPTO encuentra que la solicitud cumple con los requisitos, la marca se publicará dentro del registro oficial de marca. Durante este periodo de publicación, otras partes tienen la oportunidad de presentar oposiciones a la marca. Si consideran que puede causar confusión con sus propias marcas registradas. Sugerencia. Recomendación. Aviso. Aviso. ¿Ok? ¿Qué les sugiero? Imagíname que estás empezando y todavía no sabes si vas a registrar tu marca. ¿Ok? Cuando llega este punto de publicación y alguien salta, por así decirlo, a reclamar de que la marca tiene un conflicto que está registrando con su marca. Van a ir al histórico. ¿Ok? ¿Ok? Tal vez esta empresa la registró al mismo tiempo que tú. Puede ocurrir que salta el conflicto. Lo que va a determinar a quién pertenece esta marca es o son las pruebas. ¿Cómo puedes probar de que tú en determinado momento fuiste determinadamente, en determinada fecha, registraste o utilizaste por primera vez tu marca? ¿Cómo pruebas eso? Ah, yo le conté a mi esposa cuando estábamos de viaje en tal lugar. ¿Cómo pruebas esto? Yo le conté a mi mamá en tal momento. Yo le conté a mi socio. Estábamos en una reunión. Estábamos en un bar. ¿Cómo pruebas eso? ¿Ok? Te voy a decir cómo lo hace. En cuanto tú ya piensas o ya analizaste cuál va a ser tu marca, pero todavía tal vez no quieres incurrir en el registro porque quieres validar tu edad de negocio. Mi sugerencia es la siguiente. Compra el dominio. El punto con el punto lo que quieras. El punto site, el punto info, el punto lo que quieras. Compra el dominio con tu marca. PepitoLospalotes.com ¿Por qué? Porque cuando tú compres ese dominio, ese registro de marca, perdón, cuando tú compres ese dominio a través de cualquier plataforma, te va a llegar un mail con una fecha y te va a decir, tal persona, lo puedes comprar tu nombre, la nombre de tu empresa, tal persona, tal empresa, está comprando tal dominio. Con eso, con eso que es tan simple, tú puedes probar que en determinado momento, día, hora, fecha, segundo, utilizaste esa marca por primera vez. ¿Ok? Entonces, tú puedes presentar eso como prueba. ¿Ok? Yo en determinado momento, en tal fecha, compré el dominio, utilicé esa marca por primera vez. Ahora, le toca a la otra parte probar una fecha anterior a la tuya. ¿Ok? Pero por lo menos tienes un punto de partida. Compres el dominio y si quieres registrar en la marca de aquí a un año o seis meses, tienes un punto de partida. Y eso es sumamente importante como prueba. ¿Ok? Es un tip o una clave más. Punto número seis. Registro de marca. Si no se presentan oposiciones durante el periodo de publicación, la USPTO emitirá el certificado de registro de la marca. Y una vez obtenido el registro de la marca, estará, la marca será protegida y podrá ser uso de ella y los derechos exclusivos ligados a ella. ¿Ok? Otro punto. Punto importante en cuenta que el proceso de registro de marca puede ser, bueno, puede ser complejo y requerirá su asociamiento legal especializado. Por eso les he dicho, lo mejor es utilizar una empresa, un servicio que se encargue de, dentro de los cuestionarios y el contenido que esta empresa te puede dar, que tengas claro lo que estás haciendo, que tengas claro qué categorías, básicamente en qué categorías y para que el formulario o el formulario estén completados de la forma correcta. ¿Ok? Y no tengas ningún rechazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú pagas el registro de la marca, son varios pagos que se hacen en el camino. Sobre todo el primero, si la marca es rechazada, si no me equivoco, ese dinero lo pierdes. ¿Ok? Entonces hay que hacer una búsqueda exhaustiva, un principio para verificar de que no exista o que no va a haber un rechazo a la hora de registrar la marca. Estoy hablando de los Estados Unidos. ¿Los procesos son iguales en los demás países? Sí, la mayoría de los países tienen procesos legales parecidos. ¿Ok? Lo he visto en Europa, lo he visto en Brasil, lo he visto en Japón también. Los procesos son parecidos. Los costos varían, obviamente. Estados Unidos tiene esto, estamos mucho más sistematizados en ese sentido. Europa también. La mayoría de los países. Japón no. Japón no lo tiene sistematizado. Pero la mayoría de los países sí tienen un soporte, tienen un sistema de registro. Los costos varían. ¿Ok? Hasta China lo tiene. Los costos varían localmente. Por ejemplo, yo estaba viendo de Europa donde varían. Son diferentes entidades. Si quieres saber en qué entidad o en el caso de tu país, donde registro marcas, básicamente entrar a Google y poner país tal, entidad para registro de marcas locales. ¿Ok? Y te va a salir cuál es la entidad. Ves los procesos y lo puedes hacer de forma online. O buscas la entidad, vas personalmente y pides información sobre los requisitos para registro de marcas. Igual, en todos los casos, vas a necesitar un punto de partida. Y ese punto de partida va a ser cuando decidas qué marcas utilizar, comprar el login. ¿Ok? Eso es clave en esta parte del proceso. Me salió un ratito de la aparición de alerta aquí de la batería. Pero bueno, eso sería lo que voy a compartirles en el registro de marcas. Así que ya saben, es 100 likes en este video que voy a cargar de aquí a poco en YouTube. Para hacer el tutorial de cómo registrar una marca en los Estados Unidos. O sugerencias en qué países les gustaría que registre de marcas. Esto será la otra oportunidad. Recuerden que voy a estar compartiendo videos durante todo este mes. ¿Ok? Esta modalidad me ha gustado. Está ágil. Está ligera. ¿Ok? Y aprovecho y también hago live a través de otras plataformas. Entonces comparto esto por YouTube. Será su otra oportunidad. Que tengan una muy buena noche, buen día. Por donde se encuentre. Chao. 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 Chao.